La tradicional sopa de queso y cuajada, pinol de iguana, torta de sardina, arroz con gaspar, sopa de pescado, entre otras, son las comidas tradicionales del tiempo de cuaresma, que ya se están ofertando en el mercado Roberto Güembes de Managua. Bueno, le vamos ofreciendo lo que es un riquísimo pinol de iguana, tenemos lo que es la sopa de queso, tenemos arroz con gaspar, tenemos lo que es pescado frito. ¿Cuánto haciéndonos precios? Bueno, el precios es accesible, tío, a pesar que la situación está fea, lo tenemos así en Córdoba, el pinol de iguana a 120, la sopa de queso a 100 y el arroz con gaspar, tío, así en Córdoba, el arroz con gaspar, tío, para la Semana Santa, ya que se acerca pronto. ¿Cuándo lo empezaron a ofrecer y ha sido buena la semana? Bueno, la verdad que ayer miércoles de ceniza comenzamos el primer día para que finalice lo que es toda la Semana Santa en temporada. Estos platillos aumentan su demanda en esta temporada de 40 días y la Semana Santa, en el que algunos creyentes católicos deciden dejar la carne de res y pollo, principalmente los días viernes, y consumir algo ligero con meditación, ayuno y oración. Pues ayer tuvo más o menos regular la venta, pero esperamos que mejoren las ventas, era porque está muy palmado. ¿Cuántos platillos más o menos? Ayer se vendieron solo como 20 tacitas de sopa de queso. El pinol de iguana también se movió un poco, pues esperamos que las ventas mejoren, ¿verdad? Porque esta situación está bien fregada ahorita. ¿Cuáles son los platillos? La sopa de queso, el pinol de iguana, la sopa de pescado, variado, como se hace de toda sopa, entonces la gente busca ahí lo más recomendable. Los precios de las comidas oscilan entre los 100 y 130 córdobas, favorables para los que deseen deleitarse en esta temporada de verano con un delicioso platillo. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.